31 de octubre de 2010 fue la fecha en la que Luis Andrés Colmenares, un estudiante de la Universidad de los Andes, fue asesinado a golpe, según pudo establecer la Fiscalía. Seis años después, el proceso judicial para esclarecer el homicidio sigue en curso. Las familias implicadas en el caso, prestantes y poderosas, han utilizado todos los trucos legales que el dinero puede comprar. Laura Moreno y Jessy Quintero, dos testigos de la muerte, siguen en la picota pública. Aunque a ninguna se le imputa directamente la muerte, ambas pagarán por el crimen. A Laura se le acusa de ser responsable indirecta del homicidio y a Jessy de encubrir el asesinato y dar un falso testimonio. La sentencia y el histórico fallo del caso Colmenares ya tienen una fecha. La jueza encargada del caso fijó los días 21 y 22 de febrero de 2017 como fechas en las que finalizará el proceso judicial, dando por terminado uno de los casos más publicitados en la historia del país. Gracias. 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 Gracias.